Buenos días, Carlos Ojeda Falcón, miembro del Buró Político. La mañana de hoy queremos, en primer lugar, reivindicar la histórica jornada del 23 de enero de 1958. Hace 66 años, las y los venezolanos lograron, tras un largo proceso de acumulación, acumular la fuerza necesaria que permitiera producir profundos cambios y poner fin a la obrobiosa y la cayuna dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Se trató de un proceso de acumulación y de resistencia del movimiento popular, de los activistas y dirigentes políticos que entonces reivindicaban el derecho a la lucha, el derecho a la organización sindical, el derecho a la organización y a la participación política y un conjunto amplio de derechos que habían sido progresivamente conculcados por la dictadura militar. Hoy, las y los venezolanos nos reivindicamos, nos paramos firmes frente a las prácticas que vienen configurándose en torno a una práctica gubernamental que vamos identificando como cada día más autoritaria. Se trata de un proceso creciente de autoritarismo de la gestión gubernamental que va conculcando importantes derechos sociales, importantes derechos políticos que están establecidos y que tienen fundamento y base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Esto genera preocupación en el Partido Comunista y venimos dando importantes debates y discusiones y análisis para recaracterizar los modelos de gestión que, diciéndose democráticos, tienen una práctica autoritaria, profundamente despótica y que violan de manera sistemática los derechos sociales y los derechos políticos de las y los venezolanos. Desde hace algunos años, esta práctica viene en ascenso y, bueno, vienen siendo conculcados importantes derechos como el derecho al salario, el cual está prácticamente destruido en su totalidad. Las y los venezolanos viven de un salario, entre comillas, bonificado, en lo fundamental. Se trata de la pérdida de las prestaciones sociales de las y los venezolanos, sobre lo cual no hay ningún pronunciamiento que le diga a los venezolanos qué va a pasar, cuál va a ser la suerte de las prestaciones acumuladas durante años, en algunos casos décadas de trabajo en sus relaciones laborales. Cuál es el destino de los fondos de ahorro, qué pasa con las convenciones colectivas del trabajo, qué pasa con el derecho a la sindicalización, qué pasa con el derecho a las elecciones sindicales. Y, en fin, se trata de un conjunto amplio de derechos que vienen siendo sistemáticamente violentados, donde quienes promueven la organización y la movilización para ejercer el derecho constitucional, el derecho legal a la protesta, bueno, vienen siendo reprimidos, vienen siendo estigmatizados, vienen siendo encarcelados sin posibilidad de fórmula de juicio, vienen siendo donde se transgrede de manera abierta, bueno, el derecho a la defensa, el legítimo derecho a la defensa, a la asistencia, al acceso a los expedientes y a la defensa a las cuales tienen derecho cualquier venezolano que se vea encausado en proceso o en causa judicial. Se trata, entonces, de una política sistemática de agresión a todo aquel o a todo aquella que ejerce el derecho a la movilización, a la organización y a la protesta cívica, tiene como objeto reivindicar derechos que están legalmente constituidos. Pero no solamente eso, se trata, entonces, de ahora una ofensiva que va conculcando derechos políticos, como es el caso en particular del Partido Comunista de Venezuela, cuyos derechos, cuya militancia a los derechos a su organización legítima, el Partido Comunista de Venezuela, bueno, han sido conculcados, han sido arrebatados para entregarle, mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la organización a un grupo de mercenarios y mercenarias a sueldo del Partido Socialista Unido de Venezuela o de instituciones que están bajo el control de este partido oficial. ¿Quiénes vienen adelantando una agenda regional de reunión de supuestos equipos con supuestos militantes o falsos militantes comunistas, donde incluso montan escenas mediáticas tipo show, donde incluso son expulsados los verdaderos y legítimos dirigentes y activistas de este partido, bueno, que fueron, a su vez, cuya relación fue regularizada en el marco del proceso congresual del 16 Congreso del año noviembre del 2022. Esto nos preocupa. Nos preocupa porque es una tendencia que va, digamos, materializándose como práctica, va oficializándose como práctica general de gobierno y frente a ella el Partido, el Movimiento Popular y las organizaciones democráticas del país tienen la necesidad de organizarse. Pero no se trata solamente de esto. El partido tiene años dirigiéndose a la Fiscalía General de la República para solicitar información sobre los casos de activistas y militantes de nuestro partido que han sido asesinados y sobre los cuales no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de la Fiscalía General de la República. Se trata de los casos de José Urbina, de Apure, el caso de Óscar Rangel, del estado Táchira, Juan de Dios Hernández, también de Apure, Luis Fajardo, del estado Mérida, asesinado en el sur del lago, Juan Atobar, quien denunció corrupción en los consejos comunales en el estado de Aragua y Dixon Vergara, también de Táchira, que se mantiene desaparecido. Todas y todos, por todas y todos, nuestro partido ha concurrido ante la Fiscalía General para solicitar información de estos casos y lo que reina es la impunidad. La impunidad, no hay respuesta. Y nuevamente, una vez más, en el marco de reivindicar esta heroica fecha del 66 aniversario del 23 de enero, queremos llamar la atención del Fiscal General para que dé respuesta a estos casos en torno a los cuales se mantiene un silencio y total impunidad. Entonces, esto nos llama la atención, nos preocupa profundamente porque vemos cómo se va objetivando en el seno de la sociedad venezolana una práctica autoritaria, despótica y que va adquiriendo cada vez mayores rasgos como los que predominaban hace 66 años en torno a la dictadura militar de Marco Pérez Jiménez. De allí que el partido viene activando, viene trabajando por la más amplia unidad en el movimiento social, en el movimiento de las y los trabajadores, en la reivindicación de estos derechos que son iguales para todos y todas, a los cuales están además consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes de la República. y hemos también establecido la necesidad de trabajar por un proceso de reagrupamiento, de reencuentro de fuerzas auténticamente o legítimamente patrióticas, populares, de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de comuneros y pescadores que nos permita en torno a quienes tengamos una misma identidad política y podamos ejercer como ciudadanos y ciudadanas de esta tierra los derechos políticos que nos asisten. Es decir, la sentencia 1160 no conculca solamente los derechos políticos a las y los militantes del legítimo Partido Comunista de Venezuela electo en torno al 16 Congreso de noviembre de 2022, conculca los derechos políticos y arrebata los derechos políticos a las y los electores que históricamente nos han acompañado como preferencia electoral, que estamos en torno al 3% del padrón, y conculca incluso y violenta los derechos políticos de las y los ciudadanos venezolanos y venezolanas que aspira a una sociedad democrática pluralista donde prevalezca la diversidad política y la participación y el protagonismo en igualdad de condiciones para todas y todos. Y eso, esa violación entonces sistemática de los derechos sociales y de los derechos políticos va configurando un cuadro que nos invita a reflexionar en torno a la significación del 23 de enero hace 66 años como jornada en la cual las y los venezolanos de buena voluntad, probos y probas, trabajadores, bueno, finalmente se rebelaron contra la dictadura militar de entonces y donde un grupo destacado de oficiales, de jóvenes oficiales dieron un paso al frente, un paso al frente para reivindicar la dignidad del pueblo venezolano, para reivindicar el derecho a la democracia, para poder finalmente ponerle fin a lo que había sido una década completa de violación a los derechos humanos, de presidio, de exilio, de destierro y de maltrato al pueblo por parte de los aparatos represivos de entonces. Y en ese grupo de oficiales militares de entonces tenemos, no podemos dejar de mencionar al capitán de Fragata Víctor Hugo Morales, fallecido el día de ayer en la ciudad de Caracas y a quien desde esta rueda de prensa le queremos expresar a sus familiares, a su hija, a su hijo y a sus demás familiares y compañeros y compañeros la expresión de nuestra solidaridad, de nuestro abrazo fraterno en un momento de retracción y de sentimiento por la pérdida de un ser querido y de un gran patriota como fue el capitán de Fragata Víctor Hugo Morales, héroes del porteñazo, de los hombres firmes que dieron un paso al frente contra la dictadura y contra el entreguismo adeco-copellano de las décadas de los 60. Finalmente, queremos dar relación de las actividades que están programadas para esta semana en torno a la línea general que las y los comunistas venimos a desarrollar. en este contexto mañana 23 de enero a las 9 de la mañana en Plaza Venezuela estamos convocando a las y los trabajadores a movilizarse, estamos convocando o estamos concurriendo ante la convocatoria de la Coordinadora Metropolitana de los Trabajadores en Lucha para participar en una movilización o una concentración o una movilización amplia que, bueno, va con base a esta fecha del 23 de enero de 1958 a la conmemoración de esta fecha va a reivindicar los derechos sociales que demandan importantes y amplias capas de trabajadores y de trabajadoras en nuestro país por los derechos que ya hemos mencionado el derecho al salario derecho a las prestaciones sociales y otros derechos conculcados a los cuales ya hemos hecho mención y es muy importante que la fuerza que se moviliza en torno al Frente Nacional de Lucha de la Casa de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela bueno, acompañemos esta jornada de movilización y de reivindicación de nuestros derechos que se va a estar llevando a cabo desde la Plaza Venezuela a partir de las 9 de la mañana día de mañana 23 de enero a las 3 de la tarde en esta misma sede del edificio Cantaclaro vamos a realizar el foro 66 años del 23 de enero en el mismo participan como foristas el doctor Agustín Calzadilla y quien les habla Carlos Ojeda Falcón se trata de una actividad organizada por el Partido Comunista de Venezuela el legítimo el verdadero el que fue electo en el marco del 16 Congreso del Partido en el cual estaremos disertando sobre estos aspectos de la vigencia y la actualidad del 23 de enero próximo miércoles 24 de enero a las 10 de la mañana estaremos movilizados frente a la embajada de la República Argentina para expresar nuestro apoyo a la huelga general que han convocado las y los trabajadores de este país contra el paquete neoliberal reaccionario del gobierno que lidera el ultraderechista Milley el miércoles 24 también a las 4 de la tarde estarán participando en el foro 100 años de la muerte de Lenin una actividad organizada y convocada por el Centro de Estudios del Pensamiento por la Democracia Socialista allí estarán participando como foristas la periodista Neerlay Andrade directora de nuestro periódico Tribuna Popular y el forista Miguel Natera Contreras quien desarrollará esta actividad a las 4 de la tarde en la sede de esta fundación en la urbanización La Florida de esta ciudad de Caracas El viernes 26 de enero también realizaremos un foro telemático a través del canal de YouTube del PCB bajo el título Lenin vive vigencia de su pensamiento y acción en el cual participarán el doctor Carlos Lazo y el sociólogo Carlos Armiche Padrón ambos han escrito sendos trabajos en la última edición 3046 de Tribuna Popular sobre el pensamiento y la obra del gran líder de la revolución bolchevique de la revolución de octubre y fundador del primer estado voletario del mundo por último queremos desde el Partido Comunista de Venezuela expresar nuestro mensaje de solidaridad a los camaradas del Partido Comunista de la Argentina por el fallecimiento el día de hoy de su secretario general el camarada Víctor Cot vaya a nuestros hermanos comunistas de la Argentina nuestro abrazo fraterno por la pérdida de nuestro camarada Víctor Cot en ese país por último queremos expresar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento profundo a los partidos comunistas hermanos de Uruguay de los Estados Unidos de México Brasil y Paraguay quienes formalmente nos han hecho llegar sus mensajes de solidaridad ante la brutal arremetida llevada a cabo en las declaraciones en la voz del ciudadano presidente de la República Nicolás Maduro Moros en ocasión del mensaje presidencial dado en la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero del 2024 a todas estas organizaciones a su militancia a sus dirigentes a sus organismos queremos expresarle nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por el internacionalismo y la solidaridad militante expresada en sendas comunicaciones y escritos que nos han hecho llegar muchas gracias